No sabían cómo contestar. Hasta, hasta, contrataron trolls en la India. ¿Qué? Tal era la locura, tal es la locura de este gobierno. ¿De dónde se ha contestado? Hoy no tenían argumentos para contrarrestar esto. Es tal la locura, ahora van a ver cómo fue la campaña de desprestigio. Pero hoy hasta aparecieron los trolls de la India. ¿Vos decís que estoy loco? De Nueva Delhi. ¿Te parece una pelotudez total? Sí, nos parece una pelotudez. Pero es real, es real. No te creo. Aparecieron trolls de la India contra la marcha universitaria y apuntan a la SIDE de Santiago Caputo. Pero esto tiene un antecedente. La política online había revelado, pará, 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 que Santiago Caputo quería los fondos reservados para contratar a una empresa de la India que maneja granjas de trolls. Sí. Y aparecieron, ¿te acordás con esa época, lo de Macri, cuando aparecieron caricias significativas, toda esa locura, porque había encontrado una granja de trolls de reta que hacía aparecer gente de los Estados Unidos apoyando a Macri? Ahora aparecieron indios de la India. Sí. No, indios. 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 Es de, creo que es de San Justo, ¿no? No, Pracash Verma. No, 20 cuadras de Nueva Delhi es. Imaginate cuando se apruebe el proyecto de ley de baja de arancel esa tecnología. Este va a rabiar. Dice Pracash Verma que desde... Es de Bollywood. Desde Bollywood está preocupado por lo que pasa en la Argentina. ¿En qué están gastando la guita? Además, otra cosa, ¿no? Sobre el comunicado. Ellos dicen, no hay partida presupuestaria para esto. Y no. Claro, si ellos no pusieron partida presupuestaria. Si vos te quejaste, tenés que decir que de dónde la sacás. Pero si ustedes son los que manejan la guita, obvio, dejan afuera de su universidad, después, si uno se queja, y no hay partida. Pero si las hicieron ustedes. Pablo, para mí hay algo más. En el comunicado dicen que el lugar donde se debe discutir esto es en el presupuesto nacional. Y ya anunciaron que si no le aprueban el presupuesto nacional a llave cerrada, lo van a prorrogar. O sea, van a vetar y van a prorrogar. ¿Para qué lo encontramos a Pracash? ¿En qué quedamos? Para que lo encontramos a Pracash, efectivamente vive en San Justo. Mirá. Ah, mirá. Ah, no, este es otro. Este es Balcram Singh Chahuan. Chahuan. No se podía poner otro nombre. Muy interesado. Tiene una cara indio que se cae solo. Muy interesado en la educación pública argentina. El conurbano indio. Están pensando en tomarse un avión para venir a la Argentina y anotarse en la UBA. Algo a la USAM. Algo a la USAM. Loco. Increíble. Están tan mal todo el equipo de comunicación. Está tan destrozado que tienen que salir a contratar granjas de la India. Recordemos que los fondos reservados fueron usados, ¿eh? Y para esto. Qué famosa es la UBA que desde la India tritean. Igual te digo dos cosas que pasaron así rápido. Una que no quiero dejar pasar que... Viste que generalmente no se arma hasta que no sale la clase media. Claro. Que digamos, los que ya estaban hechos bosta, están bosta bajo cero. Correcto. Pero la clase que cayó desde que arrancó mi ley es la clase media. Y hoy lo que copó las calles, además de todos, digamos, porque ya estamos hablando, ya lo dijimos, pero la clase media es la que salió a decir basta, no damos más. Y contra eso, digamos, para mí es un símbolo porque es como un límite la clase media en la calle. O con la cacerola, o marchando, o por las universidades. Y lo otro es que tuvo que salir a dar el veto. Ahora pues se le vencía la posibilidad. Son diez días. Entonces tenía hasta mañana. O sea, el veto tenía que salir hoy a la noche o mañana o ya no lo podía hacer.